¿Cuál es el efecto de algunas drogas sobre la sinapsis entre una neurona y una célula defectora? Sí, aunque esto siempre es un contenido más de farmacología, nosotras como profesoras de fisiología consideramos que es una manera muy didáctica de comprender todas las moléculas y estructuras que rigen en la sinapsis. Como bien ha dicho Noel, esta célula defectora, recordad que podría ser otra neurona o un músculo liso, un músculo cardíaco o un músculo esquelético y también una glándula, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar analizando la función de diferentes drogas o fármacos que actúan sobre la acetilcolina. Empezamos con la toxina botulínica, ¿se te parece más? Sí, con la toxina y yo sigo con las otras drogas. Perfecto. La toxina botulínica está afectando directamente a la liberación del neurotransmisor. Recordad que los neurotransmisores se encuentran en vesículas en el interior del terminal axonal y su contenido va a ser liberado al medio estaceular a través de una exocitosis regulada que se da gracias a unas proteínas específicas. Tenéis otro vídeo en el que explicamos esto con bastante detalle que son de la familia de las SNARE. Hay unas V-SNARE en la vesícula y en la membrana plasmática están las T-SNARE. Cuando esta vesícula se acerca a la membrana e interaccionan las proteínas SNARE, las vesículas, perdonad, la membrana de la vesícula se fusiona con la membrana plasmática y el neurotransmisor, que como os digo en este caso es la acetilcolina, será liberado al exterior. Bueno, este mecanismo es así para cualquier neurotransmisor. Pero la toxina botulínica, que es la primera que vamos a ver, está impidiendo esta unión. Está destruyendo las SNARE de manera que no se puede dar la liberación. Por lo tanto, hay ausencia completa de neurotransmisor. ¿Qué va a provocar esto? ¿Qué efecto provoca? Eso va a provocar que no haya una acción directa sobre la célula efectora. En este caso va a ser sobre la célula muscular, del músculo esquelético. Esquelético, por lo tanto, el paciente o la persona que está afectada por esta toxina botulínica va a tener una parálisis de tipo flácida, porque no se va a producir el efecto o el acoplamiento o excitación-contracción. Claro, va a haber ausencia de contracción. Se ve principalmente en el músculo esquelético, es lo más llamativo. Pero es verdad que la acetilcolina es un neurotransmisor que también utilizan las neuronas preganglionales del sistema nervioso autónomo o las parasimpáticas sobre órganos como el corazón, sistema digestivo. O sea, que el efecto va a ser mucho más dramático incluso. Lo que pasa es que lo más evidente de primeras es ese efecto en el músculo esquelético. Tal cual, exacto. Y bueno, esta toxina viene a partir de una bacteria que ya explicaremos con profesores de microbiología. Bueno, el Clostridium botulinum sería el agente etiológico que genera esta enfermedad denominada botulinum. Ya que estamos con acetilcolina y con toxinas procedentes de bacterias, con neurotoxinas, quería comentaros otra de ellas, la toxina tetánica, que en este caso también produce parálisis, pero sería una parálisis espástica. También es producida por una bacteria que se llama Clostridium tetanis. La toxina tetánica va a afectar a las interneuronas que regulan, que modulan la función de las neuronas motoras somáticas que afectan a su vez al músculo esquelético. Esta neurona se encarga de activar al músculo esquelético, pero en la médula espinal hay interneuronas que modulan este efecto a través de la liberación de neurotransmisores inhibitorios. En este caso sería la glicina o el GABA, sería glicina. Esta glicina va a actuar sobre unos neurotransmisores que lo que van a hacer en este caso es hiperpolarizar la neurona de manera que se privaría, se evitaría la transmisión del potencial de acción y la liberación de acetilcolina. Lo que hace la toxina tetánica es también actuar sobre las proteínas SNARE impidiendo la liberación del neurotransmisor. Claro, si impedimos la liberación de un neurotransmisor inhibitorio no hacemos ese efecto negativo, hiperpolarizante sobre esta neurona y por lo tanto aquí lo que vamos a tener es un exceso en la presencia de acetilcolina y por eso una parálisis espástica, se produce parálisis por exceso de contracción. Hay una contracción además de los músculos tanto agonistas como antagonistas, lo cual genera unas posturas muy anormales, digamos, que no son compatibles tampoco con la vida, que puede incluso llegar a fracturar los huesos. Claro, y en ese caso, esa parálisis, lo que genera sobre el músculo esquelético, que esto es súper importante recordarlo, Noe, es que a diferencia del músculo carriaco, en este proceso de tétano se debe a la liberación excesiva de acetilcolina y a la sumación de potenciales de acción que se traduce posteriormente en un aumento de la fuerza de contracción hasta llegar al tétano. Claro, es verdad, justo de ahí viene el nombre, probablemente no, ese tétanos sumativo, sumación de las contracciones. Es muy curioso, aunque sería motivo de otro vídeo, entender cómo llega hasta aquí esta neurotoxina y es que sabéis todos que el tétanos se produce a partir de la infección por esta bacteria a través de heridas, de heridas con agentes oxidados, con clámonos o algo así. La herida se va a producir a nivel muscular y la bacteria va a pasar su toxina de ese músculo dañado a la neurona presináptica, la neurona motora presináptica. Pero en lugar de dañar a esta neurona, lo que va a hacer es viajar a través de las vesículas que hacen un transporte retrógrado hacia la parte superior de la neurona, hacia el cuerpo celular o soma y hacia las dendritas, a través de estas vesículas, y allí va a ser exocitado, esto lo he puesto aquí en el axón porque no tenía más dibujo, pero estaría ocurriendo en las dendritas, y va a ser endocitado por la interneurona inhibitoria y en ella es en la que va a hacer el efecto. Entonces, bueno, es muy curioso cómo hace ese recorrido y la toxina finalmente afecta a la neurona inhibitoria. Y eso vale decir que tiene un tiempo, ¿no? Una vez que se generó la herida, pasa unos días hasta que llega la neurona, digamos, inhibitoria, y es por eso que ante un corte con algún elemento que pueda, no sé, estar enterrado, es importante llegar a la consulta médica antes de las 48 horas para la administración de un inyectable que justamente, digamos, neutraliza a la toxina que pudiera estar presente. Fenomenal. Vamos a ver alguno de los fármacos que a lo mejor podría servirnos de antídoto para esto. Ahora ya vamos a saltar de la célula, digamos, presináptica al efecto directo sobre la célula efectora. Entonces, vamos con el tercero, que sería la nicotina. ¿Qué hace la nicotina? Bueno, la nicotina, como su nombre lo indica, o tal vez fue al revés, ¿no? Actúa sobre los receptores, unos tipos de receptores colinérgicos que son puntualmente los receptores nicotínicos, que son unos receptores de tipo ionotrópicos que están con exclusividad en las células del músculo esquelético. Entonces, en este caso, la nicotina lo que va a hacer es actuar como un agonista colinérgico, favoreciendo o, digamos, simulando de alguna manera los efectos de la acetilcolina sobre las células del músculo esquelético. Bien, entonces, la presencia de nicotina va a favorecer el proceso de excitación-contracción, ¿sí?, principalmente. Claro, hace efectos sobre el músculo esquelético, pero como también la acetilcolina es un neurotransmisor de lo que es el sistema, las vías colinérgicas cerebrales que se encargan de estimular al cerebro, por eso tiene esos efectos que habrán percibido los fumadores. Más que tener un exceso de contracciones musculoesqueléticas, tienen un efecto que despierta, ¿no?, de mayor actividad cerebral. Exactamente. Un agonista, esto por tanto, la nicotina sería, por tanto, agonista... Sí, agonista colinérgico... De la acetilcolina, agonista colinérgico-nicotínico. Bien. Similar, pero diferente, sería la muscarina. Igual, pero no tanto. Vale. En realidad, justamente, la muscarina es una sustancia química que actúa sobre los receptores colinérgicos de tipo muscarílicos. Hay que recordar que esos receptores muscarílicos son metabotrópicos, quiere decir que actúan a través de la regulación de los segundos mensajeros. Bueno, va a tener... Es un agonista, justamente, entonces va a simular la presencia de acetilcolina en estas terminales nerviosas. Claro, esto sería la muscarina. Ajá. La muscarina, no sé si lo hemos dicho o no, porque yo estaba escribiendo, proviene de una seta, de un hongo que se llama manita muscaria, que es esta seta roja con pintas blancas tan bonita. Cuanto más bonita, más tóxica. Y fijaos que el efecto que tiene, como ha explicado Noelia, como es sobre las células efectoras del sistema nervioso autónomo, en concreto, por ejemplo, el músculo cardíaco, el corazón, en ese caso, la acetilcolina y, por tanto, la muscarina, porque es un agonista, lo que están haciendo es disminuir la frecuencia cardíaca. De esa manera, este hongo podría paralizar nuestro corazón, ¿verdad? El corazón, tal cual, por la inervación de... Al través del río vago, del parasimpático, que inerva el corazón. Entonces, es muy ilustrativo para explicar la diferencia entre un receptor ionotrópico y un receptor muscarínico utilizar estas dos sustancias. Voy a separarlas para que quede claro, porque los textos son todo del mismo color. Vamos a usar otro color para poner los antagonistas. Los antagonistas, que justamente son los dos que vienen, el curare y la atropina. Buenísimo con el cambio de color, porque vamos a estar hablando de antagonistas. En el caso del curare, es un antagonista colinérgico de tipo nicotínico, perdón. Y eso lo que va a inhibir, en definitiva, es la acción de la acetilcolina sobre la célula efectora, que en este caso va a ser la célula del músculo esquelético. Por ende, las personas que están intoxicadas con curare, en una primera instancia van a tener parálisis de los músculos esqueléticos, pero aumentando la concentración de curare en el organismo puede llegar a tener una depresión directamente de... De diafragma, del músculo esquelético también, claro, y se pararía y pararía la respiración. Exactamente. Y por otra parte, con respecto a la atropina, es un antagonista colinérgico, pero de tipo muscarínico. Entonces lo que va a hacer es todos los efectos contrarios a los que tiene la acetilcolina en este tipo de receptor. Va a actuar justamente sobre esos receptores que están ubicados en el sistema nervioso autónomo, músculo liso, cardíaco, y la atropina en realidad puede ser usada como, digamos... Es un antídoto. Un antídoto de la muscarina. Si te intoxicas con muscarina, lo que te van a dar es la atropina, porque revierte el efecto, como decimos, y tu corazón volvería a ser regulado por el par simpático y simpático de manera natural. Y también se utiliza para el tratamiento de las diarreas, por ejemplo, graves, porque, claro, como detiene la función parasimpática sobre el tránsito intestinal, va a bajar la motilidad intestinal y va a ayudar también a regular esa diarrea. Creo que no lo hemos dicho, el curare, a mí me gusta siempre contar de dónde vienen un poquito estas toxinas. El curare viene de una planta que usaban los nativos americanos para poder cazar animales, a través de la aplicación del curare en las puntas de las flechas, de las lanzas, y los tiraban con unas cerbatanas y eso generaba que el animal quede paralizado por un tiempo limitado y hacía que se puedan utilizar para la alimentación. Perfecto. Y para terminar con la cetircolina, o sea, fijaos, en un solo neurotransmisor, la cantidad de fármacos involucrados en su sinapsis, estaría la galantamina. La galantamina es del grupo de inhibidores de la cetircolinesterasa. Esto es un medicamento que se utiliza para el Alzheimer, pero hay otros compuestos como los grupos de los órganos fosforados que se usaban como pesticidas, incluso han sido utilizados para armamento químico. Entonces, esto lo que va a actuar es sobre una enzima, voy a representar así las enzimas, que es la cetircolinesterasa. Bueno, la cetircolinesterasa, justamente como su nombre lo indica, es una enzima que tiene como sustrato la cetircolina, ¿sí? Entonces, la va a degradar y naturalmente en el organismo esto tiene una función de reciclaje. Esta enzima estaría inhibida por la galantamina. Claro, en este caso estaría inhibida. De manera natural, como dice Noelia, tengo que eliminar el neurotransmisor. Eso es importante. Una vez que las neuronas presinápticas dejan de liberar el neurotransmisor, hay que limpiar ese neurotransmisor de la henditura sináptica para que deje de hacer su función. Esto, recordar rápidamente, se puede hacer por difusión hacia los capilares sanguíneos. Si estamos en el sistema nervioso, se hace por las zonas de la glía. Se puede hacer por eliminación por neurotransmisores o por un tercer mecanismo que vamos a revisar a continuación. Entonces, en este caso, si yo elimino, si inhibo a la enzima eliminadora, a su vez, lo que estoy haciendo es aumentar los niveles de acetilcolina en la henditura sináptica y, por tanto, reforzar su función, prolongar su función. Sí, esto es especialmente importante en algunas enfermedades de origen autoinmune en las cuales hay una competencia entre el neurotransmisor, la acetilcolina y algunos anticuerpos que están, digamos, obstruyendo su unión a los receptores en las células efectoras. Sí, hemos visto en clase, por ejemplo, la amias, teniagraves, que es una enfermedad autoinmune. No se usa garantamina concretamente en ese caso, pero se usan otro tipo de fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa. Este, como digo, hemos visto que se utiliza más para el tratamiento del Alzheimer, puesto que tiene esa función sobre las vías colinérgicas cerebrales. ¿Cambiamos de color? Cambiamos de color y de neurotransmisor. Vamos a acabar con la acetilcolina, pero seguimos revisando mecanismos de la sinapsis, cómo son los que afectan a la recaptación en la célula presináptica, que es ese tercer mecanismo que os decía de eliminación de neurotransmisor una vez que ya la célula está inhibida. Y bien, como decía, vamos a poner naranja. Bien, como decía Noe, este mecanismo de inhibición de la recaptación, que es el mecanismo por el cual una neurona puede reciclar la sustancia para después volverla a eliminar a través de sus vesículas, esa estrategia se utiliza con varios neurotransmisores para combatir ciertas enfermedades. En el caso de la floxetina, es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Entonces, ¿qué es lo que genera? Si inhibe la recaptación a nivel presináptico, lo que estamos generando es que haya más serotonina disponible en el espacio sináptico para poder generar las funciones. generalmente la serotonina está asociada a los estados de ánimo, de las emociones. Exacto, a cuadros patológicos como depresión, entonces se lo administran los pacientes para tener más disponible a nivel presináptico y generar un bienestar. Una mayor activación, si tienen poco nivel de serotonina vamos a mantener más tiempo la poca cantidad que haya evitando su recaptación. Bien, hay otras estrategias para aumentar la serotonina a nivel plasmático, pero bueno, no importa ahora. Sí, pero podemos mencionar si quieres la inhibición de las MAO que tiene que ver también con estos neurotransmisores, la inhibición de las enzimas de la monoxidasa. Claro. Si inhibimos estas enzimas que lo que hacen es degradar neurotransmisores como la dopamina, la serotonina o la noradrenalina, lo que harían sería eliminarlas. De nuevo, si inhibimos a las MAO lo que estamos haciendo es aumentar los niveles de neurotransmisor disponibles es para poder ser liberados. Si a veces faltó la cocaína. La cocaína no la hemos puesto todavía. En realidad actúa de la misma manera inhibiendo la recaptación pero de otro neurotransmisor que es la dopamina. Bien, entonces ingesta de cocaína lo que genera es más dopamina disponible y eso genera en definitiva una sensación de bienestar, de placer, de recompensa que es justamente la base de las adicciones. Además de otros efectos que tiene a nivel cardiovascular. Claro, cardiovascular e incluso motor. La cocaína inhibe esta recaptación y la dopamina que está actuando principalmente pero no solo en el circuito de la recompensa. Entonces, nos activaría esa sensación placentera al activar ese circuito. Claro, esto no tiene consecuencias a largo plazo porque si no va a parecer que estamos incentivando, motivando la ingesta de esas sustancias. justamente cuando hay exceso de un neurotransmisor lo que hace el organismo es, digamos, dejar de producir los receptores porque vas a tener suficiente sustrato para dos o tres receptores. Entonces, el organismo deja de producir esos receptores y ahí es cuando se produce la dependencia porque no vamos a tener receptor que reciba este neurotransmisor. Entonces, no está bueno tener demasiada cantidad de dopamina a nivel de la sinapsis justamente por eso. Precisamente. Por eso las drogas que son farmacológicas tienen lo que se llama la administración en forma de ventana. Es gradual y también se dejan de manera gradual. Tanto la ingesta como lo guany dejando esas drogas. Y siempre por periodos limitados de tiempo. Por eso uno puede ni aumentar dosis ni prolongar en tiempo. Perfecto. Y bueno, por ir terminando hemos querido incluir otros compuestos que afectan a diferentes neurotransmisores pero ya con mecanismos de acción que ya hemos mencionado. Bueno, por ejemplo, los barbitúricos están actuando también sobre canales cianotrópicos, en este caso canales negativos. Bueno, es para que vieses canales que no solamente actúan a través del sodio o del potasio. Serían canales de cloro, son canales cianotrópicos que serían los canales gabaérgicos. En este caso estarían actuados por el neurotransmisor activados por el neurotransmisor gaba y también por los barbitúricos. Aquí estamos hablando de un agonista, ¿verdad? Sí, de un agonista de los receptores gabaérgicos. En este caso los barbitúricos fueron los primeros fármacos que se utilizaron para este receptor y tienen una manera de incorporarse de una manera digamos irreversible a diferencia de su digamos primo hermano que sería el asbenzo-diazepín. Ahora se ha puesto tipo diacepán y cosas así. Exactamente que tienen una unión de tipo irreversible con el receptor. Entonces bueno son diferentes agonistas en este caso de un receptor con un efecto negativo o inhibitorio más bien que genera un potencial posináptico inhibitorio para que no veáis que solamente hablamos de los de efecto positivo. Por ejemplo el ropinero sí que está relacionado con la dopamina que ya lo hemos mencionado este sería un agonista de los receptores dopaminérgicos entonces tenemos un receptor para la dopamina esto se utiliza por ejemplo en los enfermos con Parkinson porque antes hemos hablado de los efectos un poco más cognitivos de la dopamina pero la dopamina también es un neurotransmisor que se utiliza en el control motor las neuronas motoras que enervan nuestros músculos. Cuando cae esa dopamina en esas vías motoras o reguladoras de las vías motoras se produce un exceso de movimiento descontrolado entonces se le dan agonistas que es el ropiniro lo voy a poner aquí ya 11 por resumir de estos neurotransmisores 12 perdón y ya los dos que nos quedan serían fármacos que actúan a nivel adrenérgico ¿vale? a nivel de los receptores adrenérgicos me estoy quedando sin célula vamos a ponerlo por aquí tendríamos en este caso son receptores todos de tipo gpcr y tendríamos los receptores alfa 1 adrenérgicos o los receptores beta adrenérgicos entonces los dos farmacos que nos quedan el prazosin y el propanolol son antagonistas de los receptores adrenérgicos que ¿qué neurotransmisor será? lo que hay que recordar es que el neurotransmisor para los receptores adrenérgicos son la noradrenalina y su primo como digo yo la adrenalina entonces si son antagonistas van a tener el efecto contrario que tuviera el el neurotransmisor el neurotransmisor entonces el prazosin inhibe en concreto los receptores alfa adrenérgicos si recordáis estos neurotransmisores estaban en el músculo liso que rodea los vasos sanguíneos las arterias sobre todo arterias arteriolas y por tanto actúan ante el sistema nervioso simpático haciendo vasoconstrición vasoconstrición por lo tanto su inhibición me lleva a vasodilatación y por tanto aumento de la presión no bajada de la presión arterial ahí hemos estado dudando y en cambio vale bajada porque al aumentar la dilatación de grandes arterias nos caería la presión arterial y el propanolol el propanolol afecta sobre todo a receptores veteranérgicos situados por ejemplo en el miocardio entonces lo que hacen es inhibir porque es un antagonista la fuerza cardíaca la fuerza de la contracción hacen un efecto antisimpático vale lo contrario simpático son fármacos que se utilizan para bajar la presión arterial en personas con hipertensión sobre todo bueno pues ya está simplemente bueno hemos pedido permiso a los farmacólogos para utilizar sus compuestos con el fin didáctico de que entendáis la importancia de cada una de las moléculas y los mecanismos implicados en la sinapsis y también porque insistimos como en el estudio de la fisiología en hacer hincapié entre las diferencias funcionales estructurales del sistema nervioso somático autónomo y la diferencia entre el sistema parasimpático y simpático justamente porque a partir de las carreras que están observando este vídeo que se van a diseñar distintas estrategias para la producción de nuevos fármacos por ejemplo esperamos que sean cada vez más específicos gracias a vuestras futuras investigaciones bueno un placer chao chau 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 Gracias.